Hoy reconocemos la vida de una política mexicana, Celeste Sánchez Romero, una mujer dedicada a fortalecer las instituciones y la vida democrática nacional, una ciudadana con una gran trayectoria, como académica, como investigadora. Su ejemplo para las juventudes mexicanas quedará plasmado en este recinto legislativo, con el trabajo, la vocación que hasta los últimos días ella realizó. Su pérdida nos reafirma lo muy corto de este viaje que denominamos vida, por ello debemos continuar con la construcción de una nación libre y soberana para todas y todos los mexicanas y en la cual ella creía. Que la vida de la diputada Celeste Sánchez Romero sea un reconocimiento a la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Todos los integrantes del grupo parlamentario del PRI ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos por la pérdida irreparable de nuestra compañera legisladora. Hoy este pleno se pinta de negro, pero su espíritu y su recuerdo quedará siempre entre nosotros.